...el Sorteo del Sinoano en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. En la primera balota el número 6, segunda balota el número 7, tercera balota el número 8, cuarta balota el número 6. Repito los números, 6, 7, 8, 6. 6, 7, 8, 6, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.